¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a CM Games. En el día de hoy tenemos otro video de Mega Man X Dive. En el video de hoy estaremos platicando un poco sobre el modo que han desbloqueado por fin en la versión latinoamericana y europea del juego. Me refiero a la... Bueno, yo le llamo la torre de desafíos, pero no se llama así oficialmente. Se llama el elevador Orbital Hacob. Hablé muy levemente en el video pasado, que mencioné que es un modo de juego, que son un montón de niveles donde puedes conseguir un montón de recompensas. Memorias, metales, objetos para subir tus armas, tus personajes. Y aparte, la dificultad difícil de desafío, incluso hasta traen parches para los personajes. Entonces, la verdad, este modo está bastante bien, pero es un modo que se va haciendo de poco en poco, de poco en poco. ¿Por qué? Primera, son 100 niveles. 100 niveles por cada dificultad. En segunda, te piden un poder de... Bueno, un poder de... Un poder total, podría decirse. Un poder total bastante alto. Yo, por ejemplo, ahorita, con lo que tengo, nada más podría pasar hasta el... Bueno, probablemente podría pasar un poquito más, pero sin problemas podría pasar hasta el 15 en la dificultad normal, como hasta el 10 en la dificultad difícil. Y la dificultad de desafío ahí sí ya depende del... Ahí es proporcional al poder que tú tengas, pero ya es una dificultad un poquito mayor, por así decirlo. De hecho, por ejemplo, aquí no puedo usar técnicas de estas. No puedo usar este movimiento... Bueno, puedes usar las habilidades equipadas de la Sex Dive. En las otras dificultades sí. De hecho, os he recomendado que justamente lleves alguna curación, alguna que pueda hacer daño en área para que en momentos donde estés como que muy... Vamos a subir de nivel esto. En momentos donde estés como que con mucha presión, pues puedas liberarte y que no te mate, ¿no? Entonces, ahí en las dificultades normales y difíciles sí lo puedes usar, pero en la última dificultad no, en la desafío. Estas consumen una estamina especial, no consumen esta estamina. La estamina que consumen es directamente al personaje. Como pueden ver, todos tienen como una barrita de batería, por así decirlo. Los personajes S tienen cuatro intentos, perdón, cinco intentos, puedes jugar cinco niveles con ellos. Los personajes A tienen cuatro y los personajes B tienen tres. Y, bueno, hablo de tres victorias, por así decirlo. Porque si tú pierdes, aunque sea tu primer ronda, si tú pierdes con un personaje, sea la rareza que sea, se elimina completamente y ya no puedes usarlo. No te preocupes porque solo el día de hoy no puedes usarlo. O sea, cuando se reseté, cuando te den el siguiente login bonus, ya esta batería está cargada y lo puedes volver a usar. Pero hay que usar inteligentemente tus personajes. A lo mejor en las dificultades fáciles te conviene usar alguno que no lo tengas tan dominado, que no esté tan leveleado. Y, obviamente, en las dificultades buenas, pues ahí sí vas a usar este... Vas a echar toda la carne al asador, prácticamente. En cuanto a armas, no se preocupen. Aquí sí pueden usar las que sean. Lo único que no es los personajes. Esto, les digo, va a estar un buen ratote. Es eterno. Por eso les menciono que es como un modo de juego más. Y en mi experiencia personal, en cuanto a la versión norteamericana, qué armas, qué personajes me agradan mucho para este modo. No sé por qué me toqué. Armas. A mí... Ay, ya me había desbloqueado esto. A mí, el spray eléctrico, no saben cómo me gustaba usarlo en este modo. De hecho, había una combinación que... De hecho, había una combinación que uso para el PvP. Que era el spray eléctrico. Si no saben cuál es el spray eléctrico, es este que ven aquí. Se me hacía buenísimo para la torre de desafíos. La espada Nightmare, justamente. Y Cinnamon. Cinnamon se me hace una unidad súper, súper, súper top para este modo de juego. Pero es una Cinnamon al menos con dos estrellas. ¿Por qué con dos estrellas? Porque este personaje con la segunda justamente desbloquea esta habilidad que ven aquí. Cuando tienes dos corazones, consume uno de ellos. Uno de ellos se consume para restaurar la vida en 40.5 en relación al ataque. Entonces, como mencioné, es un modo donde a lo mejor... Bueno, fuera de la curación que puedes tú tener por tu... ¿Cómo se llama? Por tu habilidad Dive o en el modo desafío que no te puedes curar. Pues bueno, esta acción entra muchísimo, muchísimo de favor, ¿no? Sin mencionar que, por ejemplo, ya en tres estrellas, incluso el escudo también te puede ayudar a aguantar más. Este, tienes un bonus de daño, bonus de mitigación. Entonces, Cinnamon es una bestia en este modo de juego. Yo diría que es de los mejores personajes para este modo de juego. Yo así es como avanzaba. Este, les digo, el spray eléctrico es muy bueno porque justamente le va pegando a varios enemigos seguidos. Máximo, de hecho, también podría ser bastante bueno por la cuestión de los escudos que se va poniendo. Pero recuerden que al ser un personaje C, perdón, B, pues solo va a tener tres intentos, ¿no? A diferencia de Cinnamon que va a tener cinco. Entonces, es importante. Pero recuerden, sí, la estrella también es algo que aquí sí vale, que aquí sí entra un poquito más en acción. Este, Axel también lo pueden usar. También se meten sus escudos, pero sus escudos parece un poquito más complicado. Yo diría que sí, Cinnamon es como la mejorcita para este modo del spray. Este, depende el jefe. Por ejemplo, contra algunos jefes, armas como cañones que peguen bastante fuerte pueden ser muy útiles. Las cartas aquí también, la carta esta del murciélaguito, esta, la Baton M501 es buenísima porque te van saliendo un montón de enemigos. Entonces, tienes la oportunidad de irte curando cada vez que le pegas uno de estos. Y bueno, vamos a hacerle uno de los desafíos. Vamos a hacerle uno en normal para que vean que sí aparecen estas cosas. Bueno, vamos a hacerle uno en difícil y uno en desafío. Y vamos a llevar justamente a Máximo. Para que lo vean. Les digo, este es un modo que van haciendo poco a poco. No se desesperen si no avanzan mucho. O sea, tienen todo el tiempo del mundo para ir haciéndolo. Lo importante sería, no sé, que intentaran hacer al menos un nivel de cada dificultad por día. Mientras van emparejando el nivel que van alcanzando. Y una vez que vayan emparejando, pues ya más bien van a ir haciendo los niveles mediante... Bueno, dependiendo a cuánto poder tengan ustedes, ¿no? Por ejemplo, aquí está esta, todavía sencillona. No hay mucho problema. Vean, ¿cuánto me hacen de daño? Uno. O sea, ni siquiera tengo que tomar mucho en cuenta lo de los escudos ni nada. Y como pueden ver, pues aquí sí se pueden usar las habilidades, ¿no? Puedo usar esta y la de curación que tengo asignada a la otra arma. La cosa va a ser ahorita que entremos a la de desafío. Les digo, la de desafío es proporcional al poder que ya tienen ustedes. Por eso es que no les pone un poder recomendado. Hacer esto. Y a ver. Y tienen, bueno, como pueden ver, tiene un tiempo límite para poder eliminar a todos los enemigos. Si no los eliminan, cuenta como derrota y al personaje ya no lo pueden usar. También algo que no mencioné es cada cinco niveles hay un jefe prácticamente. Y el jefe, digo, los primeros están muy, muy sencillos. Pero ya después van siendo jefes con un montón de barras de vida, ¿no? Con 60, 70 barras de vida. Entonces, ahí está complicado. Ahí prácticamente tienes que hacerlo con muchos personajes. Porque está imposible que te los hagas con uno solo. Entonces, prácticamente, juegas con uno, le bajas una cierta cantidad de vida. Y la ventaja es que cuando, o sea, aunque pierdas ese personaje y ya no lo hayas podido usar. Bueno, que ya no lo puedes usar porque justamente se acabó el tiempo y perdiste. Este, cuando usas al siguiente personaje, se queda con las barras de vida que tú ya le habías bajado, ¿no? Entonces, es una que los jefes se van haciendo igual de poco a poco. Pero vamos a intentar la dificultad de desafío. De hecho, igual, vamos a ver que este máximo ya tiene una barrita menos de vida, ¿no? Ya no es, bueno, no de vida, de batalla. Entonces, les digo, es algo que ahí tienen que ir organizando, ¿no? Como es que van a mandar a sus personajes. De hecho, no debí usar a Máximo, considerando que es uno de mis mejores personajes. Debí haberlo dejado para el final. Pero bueno, para el video no hay mucho problema, ¿no? Aquí sí ya te hacen más daño. Es más, me voy a dejar pegar. Vean, hace rato como me bajaban uno nada más. Y ahorita sí ya me bajan más. Entonces, aquí sí hay que estar un poquito más al pendiente, ¿no? Aquí sí ya tenemos que hacer un mejor uso de los escudos y todo eso. Porque si no, nos truenan. Y la ventaja aquí, les digo, la carta, por ejemplo, de la B501, pues me va curando cada cierto tiempo. Y bueno, gracias a las habilidades que tiene Máximo, pues el escudo también ayuda un montón, ¿no? Aquí por eso les digo que Cinnamon ayuda bastante. Porque Cinnamon se mete un escudo que te va curando, que te da más daño, que pegue más fuerte, te da reducción de daño. Entonces, Cinnamon, les digo, termina siendo una bestia en este modo de juego. Si hay un salto entre dificultades, como pueden verlo. Entonces, es cuestión de organizarse y no se preocupen. O sea, no se desesperen, vayan haciéndolo poco a poco, pero sí, intenten ir haciéndolo desde ahorita para que vayan consiguiendo algunas recompensas. Pero bueno, pues vamos a dejar esto hasta aquí, chicos. Espero les haya gustado, espero les haya servido este video. No se olviden de dejar un buen like si les gusta este tipo de contenido. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que les estén llegando las notificaciones. Recuerden que compartiendo y comentando los videos a mí me ayudan un montón. Además de que también me pueden ayudar haciéndose miembros, que de hecho les da beneficios exclusivos. Pueden usar mi código de creador de Epic. Pueden irme a seguir a Trovo, que también me ayudan muchísimo. Y también, por cierto, acabamos de hacer un Discord nuevo para el canal. Así que apenas ahí le voy metiendo cosas. Perdón si está algo vacío, pero bueno, si quieren ir a meterse, a preguntar y todo eso, ahí los puedo ayudar. Y hay mucha gente que también, bueno, la gente que está ahí también les puede ayudar. Entonces, bueno, sería todo por ahora. Los dejo aquí y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.